Grabando en vivo, desde el este de Los Ángeles, puro insta de ley viejo Ahí le va su corridazo, compa raso, hasta el este Va a irse más o menos así, something original, algo de nuestra cosecha ¡Qué juicy, compa Steve! ¡Ven! Aquí sigo firme, seguimos en el camino Todo calmedito, en la voz, haciendo ruido Una, cinco, siete, mi juguete preferido Es una de lácteos y de varios tecochillos Somos muy discretos a la hora de hacer negocios Con papel en manos, solo asistentes a los socios Yo no soy dejador en ningún lugar Te metes conmigo, no la vas a armar Oye, raso, bien firme, ¿verdad? Frecuentemente pegan las ganas de turistear También por Hollywood, seguido me miran pasear Un chorrito en la mano para poder relajar Champaña de Moet, también me gusta destapar Por el este me gusta pasarla de maravilla Con todo de mi cuadrilla, todo a su medida Escuela de padres, no voy a negar Si juegan columbres, se van a quemar Soy el raso, bien firme, se la lea Sin verdad, estoy en mi cuadro se va a ganar Por el este me gusta pasarla de maravilla, todo a su medida